Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo anda Tigre, bien? Bien, todo bien, gracias a Dios, todo bien. Bueno, ¿sigue disfrutándonos o en qué etapa está de lo conseguido? Que fue un contexto memorable, histórico para el fútbol peruano. Digo, ¿en qué etapa está hoy el Tigre Gareca? No, bueno, ya con la familia de acá en Buenos Aires y tratando de un poco relajarme de todo lo que fue, no solamente este año, sino, bueno, toda la eliminatoria. Entonces, ya preparándonos para las fiestas y, bueno, aprovechando al máximo el tiempo que tenga para descansar y ya después, a mediados de anidote, tenemos que presentarnos nuevamente, ¿no? Tigre, ¿cómo estás? Ignacio Cortés te saluda. Tigre... ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Esto, lo conseguido con Perú, ¿se puede igualar o se puede comparar con algo de lo conseguido en la trayectoria de Gareca tanto como entrenador y como jugador? Bueno, uno... Tigre, ¿me escuchás? ¿Hola? Hola. ¿Sí, me escuchás, Tigre? Te escucho. Ahí sí, nos había cortado lo que estabas diciendo, disculpame. Se nos había ido la señal tuya. No, decía que como es tan difícil conseguir algo en el fútbol, uno le da valor a todo, ¿no? O sea, entonces, niñas generales. Lo que pasa es que, lógicamente, que estamos hablando de todo lo que representa un país y de tantos años que no había una participación en el mundial. Entonces, agarró una dimensión a nivel nacional. Entonces, todas esas cuestiones, por supuesto, que le dan una relevancia mayor. Pero, bueno, todo lo conseguido siempre le doy valor, ¿no? Es muy importante. Tigre, a ver, quiero consultarte, porque indudablemente creo que nos das una lección, ¿no? A los argentinos, por lo vivido, por lo conseguido en Perú. Digo, con lo que vos lograste, ¿hay que aprender a valorar más lo nuestro? Digo, en Perú sos hoy inmortal. Sos un ídolo que llegás a un bar y la gente se levanta y te aplaude. ¿En Argentina tenemos que aprender a valorar más eso, Tigre? Bueno, en Perú más que nada se dan estas circunstancias, por lo que hablábamos, décadas que de pronto Perú no participaba en el mundial. Entonces, se dan en una situación muy particular. En Argentina, Argentina está acostumbrada a participar en todos los mundiales, no solamente a participar, sino también se le exige llegar a la final o ganar el mundial. Esa es la mentalidad que, bueno, otra vez de, permanentemente en el mundial, vos fíjate que Argentina ha llegado a final de Copa América y de Copa del Mundo consecutivamente, y sin embargo nadie quedó conforme, o muy pocos son los que quedaron conformes. Entonces, ese es el tamaño de la exigencia en Argentina. O sea, bueno, Perú en estos momentos, lo que se exigía a medida que pasaba el tiempo y que se contrataban a los técnicos, lo que se exigía era la clasificación al mundial, que se postergaba, se postergaba. Entonces, al pasar tantos años como lo que pasaron, esa es la exigencia mayor. Bueno, una vez conseguido, es como, fue una garabía a nivel general. Entonces, son cosas diferentes, ¿no? Ahora, si Perú, lógicamente, se hace habitual en los mundiales, empieza a clasificar en forma continua, ya no va a tener este significado, esta garabía, y la exigencia cada vez va a ser mayor. Tire, por esto que decías recién, ¿esta relajación los puede llevar a ir a un mundial más tranquilos y quizás sorprender? ¿Tienen el equipo para hacerlo? Más allá de que, bueno, la ausencia de Pablo Guerrero va a ser algo fundamental para el equipo, porque es uno de los jugadores claves y más importantes. Pero, ¿esta relajación los puede llevar a sorprender en este mundial? No, bueno, o sea, lo que le puede pasar a Perú es relajarse, o sea, se ha logrado una meta que desclasificaran, es algo bueno, pero ahora hay que tratar de hacer un buen papel, o sea, no se puede ir al mundial relajado, Perú tiene que competir, tiene que tomarse una selección competitiva, tomarse una selección con ambiciones, sabemos que no tuvo un grupo difícil, es un grupo difícil, pero en líneas generales, más allá de lo difícil que sea el grupo, va a haber algo, meta, que hay que tratar de cumplir, y dentro de esa meta va a ser pasar el grupo, entonces, nada sencillo, pero no puede conformarse con lo logrado, con lo logrado hasta el momento. Mira vos, Tigre, a ver, quiero consultarte, ¿en qué te ha sorprendido el jugador peruano? Anteriormente, bueno, tuviste mucho contacto con muchos jugadores a nivel mundial, pero en este tiempo de trabajo, y coronarlo con la clasificación a un mundial, con lo que ello significa, y con un logro deportivo, ¿en qué te sorprendió el jugador peruano? Bueno, no me sorprendió mucho, porque yo no tuviste que dirigir un año y medio a Universitario de Perú, entonces, el hecho de dirigir y conocerlos, es lo que me llevó a dirigir la selección nacional, o sea, es un juego talentoso, por eso de todas las cosas, físicamente muy fuerte, entonces, bueno, hay algunas cuestiones que, elementos básicos, como para que de pronto nosotros confiáramos en ellos, y a medida que iba transcurriendo el tiempo, bueno, el equipo se fue afianzando, como grupo, como equipo, se fue consolidando en una manera de jugar, en cuanto a sorpresa, no, o sea, lo rápido que se van adaptando, lo rápido que van captando todo, el deseo, el deseo de superarse, hemos contado con un grupo de muchachos que desean superarse permanentemente, yo creo que eso es lo más importante. Tigre, ¿usted se siente reconocido en Argentina, o para sentirse reconocido, quizás, se necesita, en este país, ganar algo con algún club grande, o conseguir algo con la selección? No, no, bueno, o sea, yo no, la verdad que en eso mucho no me fijo, creo que hemos conseguido cosas, a lo largo del tiempo, estar tantos años en un equipo importante como es Vélez, es muy difícil, en talleres, bueno, hemos conseguido también un título internacional, yo creo que en general estoy dentro de una serie de técnicos que han conseguido títulos a lo largo de su historia, pertenezco a la historia de Vélez, un club grande como Vélez, entonces, un club como talleres, una convocatoria que tiene talleres, y eso no es poca cosa, o sea, después, lógicamente, uno va visionando, ir consiguiendo cosas, en universitario también hemos ganado título, entonces, es un club grande de Perú, a mí me parece que no, o sea, en ese aspecto, yo la verdad que no mido el reconocimiento, o sea, en líneas generales siempre han tenido propuestas, después hay técnicos muy buenos también, hay técnicos que hacen su camino, y que están demostrando realmente, que están haciendo las cosas muy bien, Tigre, vos sabés que, indudablemente, tu viejo fue muy importante en tu vida, y aquí quiero retirarme un poquito de esto, de estas preguntas que quizás tienen, que estás cansada que te las hagan, de que por qué Perú, qué hiciste, qué pensás, o qué charla te gustaría tener con tu viejo después de lo conseguido, mirá, se me pone la piel de gallina, en este momento, en estas fiestas, digo, qué te gustaría decirle a tu viejo después de que él haya visto esto, desde arriba. No, con mi viejo lo que hablaría es, pronto, bueno, él, en algún momento, las discusiones con él, era que, en general, él tenía más fe que yo, o sea, él me veía a mí, y en general, las discusiones que yo llegaba, tanto como jugador, como técnico, bueno, hablábamos, él siempre veía lo bueno, más que lo malo, siempre fue un hombre muy positivo, y ese, y en general, o sea, si bien yo siempre también fui positivo, era demasiado, veía la parte objetiva, y bueno, cuando jugaba mal, yo mismo me recriminaba, o cuando dirigía mal un equipo, también, de la misma manera, por qué no hice tal cosa, por qué no hice tal otra, y él siempre se acostumbraba a mirar lo bueno, yo lo que le diría es, más que nada, él siempre fue un convencido de que yo iba a dirigir Vélez, por ejemplo, yo más que nada le diría y le agradecería la fe que siempre tuvo en mí, un hombre de mucha fe en todo lo que yo hacía, entonces, cuánta razón tenía de todo lo que él me pronosticaba. Mirá vos, Tigre, ¿y qué pensaría él de esto? Si él hubiera visto esto, y seguramente que en algún lado lo vio, ¿qué te diría de esto? No, bueno, estaría muy contento, por supuesto, o sea, él, como te dije, o sea, siempre me estimulaba, me atalentaba, a sus hijos, a lo que el hijo le gusta hacer, o la capacidad de lo que le ven a sus hijos, yo tuve la incentivación permanente de él para que yo pudiera hacer lo que a mí me gustara, entonces, de comienzo, de chico, así que eso es algo impagable, por lo menos, por lo menos de mi agradecimiento hacia él, ¿no? Tigre, volviendo a lo logrado con Perú, esto lo que le ocurrió a Pablo Guerrero, a los jugadores de Perú los golpeó mucho, era un referente, como compañero también se notaba que es muy querido dentro del grupo, ¿en algún momento sentiste que esto le podía jugar en contra en esos dos partidos contra Nueva Zelanda, lo que le pasó a Paolo, o sentías que los jugadores estaban bien de cabeza y que iban a ir con todo igual? Sí, fue un golpe duro para nosotros, ¿no? Pero, a mí en particular me duró 24 horas nada más porque, de seguir colgado en este tema, viste, de lo que habíamos perdido, era desenfocarme y era, que de pronto aquellos muchachos que lo tenían para reemplazar, que nosotros pensáramos, iban a haber una preocupación en la cual, viste, nosotros teníamos que enfocarnos y darle confianza a quienes reemplazaran, entonces, lo primero que hicimos fue hablar con los muchachos, con los jugadores, estar por terminado el asunto, eso era ya un tema de la federación, era un tema de la gente que lo iba a defender a Paolo, por supuesto que todos estábamos pendientes, todos lo defendimos, todos sabíamos hablar con Paolo Guerrero, entonces, más que eso no podíamos hacer, era tratar de clasificar para que a él lo favorezcan, y que él siga teniendo posibilidades, después de ir al Mundial, ahora no depende de nosotros, depende de la defensa de él, y depende de lo que diga y resuelva la FIFA, pero, enseguida nosotros nos enfocamos en los partidos, porque yo no voy a Nueva Zelanda rápidamente. ¿Hay alguna posibilidad de que esa sanción para Paolo se pueda achicar, y pueda llegar, aunque sea a algunos partidos del Mundial, de la fase de grupos? ¿Sos optimista, Tigre, en eso o no? Yo creo que, yo creo que, o sea, puede salir a Paolo, a Paolo, es importante que él tiene una carrera intachable, se podría decir, porque él jamás tuvo un inconveniente de nada, inclusive hicieron la prueba del Pero, a ver si él era un adicto, un consumidor de compañía, en ningún momento de estar obligatorio, fácil, digamos en la eliminatoria, de qué maneras son malentendidos que pueda haber, pero que eso no empaña la trayectoria de él, entonces, desde ese punto de vista, está convencido, lo estamos hablando de que, él no es un consumidor, pero que, bueno, apareció este, se ve envuelto en esta situación, y obviamente, es una situación, de sobrellevar, y sabiendo que él, es este, es este inocente, todos sabemos, de lo que es él como profesional, entonces, vivir esta situación, es una situación angustiante. Tigre, a ver, me queda la sensación, y ya en la parte final, y no abusando de tu tiempo, quiero preguntarte, y acá es donde me quiero detener, a ver, ¿no sentís que todo te costó demasiado, Tigre, y que recién ahora, se te comienza a reconocer en serio, más allá de lo que hiciste en Vélez, más allá de lo de talleres, ¿crees que a partir de esto, comienza un gran reconocimiento, digo, coincidís en esto, de que todo te costó mucho? Yo creo que todo cuesta mucho, y si no cuesta mucho, algo no anda bien, porque no creo que a todo se le haga fácil, tanto a este nivel de fútbol profesional, donde la competencia es muy alta, es muy complicado todo, son desafíos permanentes, y que cada domingo, cada partido, tenemos que renovarlo permanentemente, entonces, no creo que esto, viste, sea algo en particular hacia mí, creo que es genial, o sea, a todo el mundo le cuesta tanto todo esto, hay que revalidarlo, viste, o sea, yo la verdad, en cuanto al reconocimiento, yo te lo dije, viste, o sea, el reconocimiento, yo miro para adelante, y el lugar donde me toca, o el desafío donde me toca, trato de hacer lo mejor posible, o trato de dar todo lo que tengo, y después vendrá otro desafío, o sea, una vez que uno salga de la selección de Perú, vendrá otro desafío, entonces, el reconocimiento es algo ajeno a nosotros, o sea, nosotros buscamos, o en este caso, busco trabajar, y busco, dentro del trabajo, hacer el mejor trabajo posible, ¿no? Tigre, dentro de las selecciones de Sudamérica, hay muchísimos técnicos argentinos, que muchos han logrado muchas cosas, con selecciones, que no son las de su país, ¿qué siente un entrenador argentino, cuando tiene que, desde el frente, dirigir a un equipo, que tiene que ir con todo, e intentar ganarle a la Argentina, cuando se le consigue ganar, ¿se disfruta de la misma manera, o al ser tu país, quizás se disfruta un poco menos? Bueno, eso es un tema difícil, para, para, para uno, es difícil, siendo, por ejemplo, en este caso, bueno, yo argentino, y enfrentar a la selección argentina, siempre es difícil, o sea, hasta que vos lo enfrentás, no lo, no lo, sabés que tarde o temprano lo vas a enfrentar, pero una cosa es, decirlo, y otra cosa es vivirlo, es un tema bastante, bastante complicado, pero bueno, tiene que aflorar el profesionalismo, por sobre todas las cosas, por eso uno acepta, y por eso uno trabaja, en este, en el fútbol, y bueno, da, da todo, uno, uno trata de dar todo, como para que, por supuesto, ganar el partido, pero, más allá de cualquier circunstancia, uno no deja de ser argentino, por supuesto, ¿no? Tigre, quiero preguntarte, me quedan dos preguntitas para hacerte, y te quiero preguntar, ¿qué te genera, o mejor dicho, en este análisis, de lo que hacemos en la selección argentina, de los llamados que recibiste de Argentina, del mundo, del país, ¿cuál te sorprendió más? ¿cuál dijiste, mirá, este tipo me viene a llamar, yo siento una admiración total por él, este tipo me sorprende con su llamado, con su mensaje, ¿qué mensaje de los que recibiste, no esperabas, de felicitación? No te sabría decir eso, porque, la verdad que he recibido cantidad de mensajes, de gente que no conozco, hincha de Talleres, hincha de Vélez, hincha de Independiente, lugar donde yo me retiré, hinchas de la América de Cali, por ejemplo, en toda la mayoría de los lugares donde yo he jugado, y he estado bastante tiempo, he recibido mensajes, de hincha, de dirigentes, o sea, en particular decirte a vos de quien, no lo esperé, no, no, o sea, en general, no te, no, no, no me causó sorpresa de alguien en particular, quizás sí, o sea, lo que sí me sorprendió, lo que te puedo sí decir, es que el presidente Macri, bueno, en su momento me llamó, entonces, eso sí me causó, me causó sorpresa, porque, bueno, la verdad que, me avisan de la Secretaría de, de la Secretaría de la Presidencia, que el presidente me iba, se quería comunicar conmigo, yo estaba en Lima, y, y bueno, a partir de ahí, o sea, después, me llamó, me llamó Macri, y bueno, nos pusimos a hablar, le agradecí, lo, lo consideré un gesto importante, de parte de él, así que, bueno, es lo que, de pronto te podría decir, y bueno, que, no esperaba, no esperaba que el presidente me llamara, ¿no? ¿Qué, qué es hacer un buen mundial para Perú, Tigre? ¿Qué piensa? ¿Qué es hacer un buen mundial para Perú? ¿Qué es hacer un buen mundial para, para ustedes? Bueno, hasta donde lleguemos, ¿no? Lo máximo que lleguemos, ¿no? O sea, eso es, creo que, es hacer un buen mundial, ¿no? Porque, es muy difícil contestar esa pregunta, ¿viste? Porque, uno no se puede conformar, ¿me entendés? Porque después quiere más, hay algo que uno no debe perder, es la ambición sana, una ambición, ¿viste? Que no le haga perder de vista determinadas cuestiones, que sea una ambición deportiva, me parece que es, es bueno, ¿no? avanzando, o sea, decirte un lugar, y la verdad, lo desconozco en este momento. Como primera medida, lo primero que me gustaría, es poder clasificar, ¿no? Porque, de nada sirve, vos ambicionar, metas más altas, y vos en tu grupo, así que, en estos momentos, lo más importante que te puedo decir, es pasar en el grupo, ¿no? Tigre, en algún momento, desde, de lo que tocó, lo que te tocó dirigir a Perú, hubieras cambiado, y, y quizás, te hubiera gustado conseguir los mismos logros, como entrenador, pero con la selección argentina, ¿cambiarías lo que conseguiste por Perú, por conseguir un logro importante con la selección argentina? Bueno, la selección argentina, lo que, bueno, lo que uno tiene como meta, hoy por hoy, lo que se le exige a, a la selección, salir campeón del mundo, ¿viste? O sea, llegar a la final, y salir campeón del mundo, ¿no? O sea, eso es algo, eso es algo muy difícil, de, de lograr, se puede, bueno, por supuesto que, siempre está esa ambición, Argentina es candidata siempre, eh, así que, dentro de ese contexto, es un poco la ambición, del argentino, así que, son cosas diferentes a lo que ocurrió acá con Perú, ¿viste? O sea, en este momento, lo que se ambicionaba, o lo que teníamos como meta, y lo que se me exigía, era que osificara el mundial, cosa que, bueno, gracias a Dios, lo pudimos lograr, pero ya después, estando en un mundial, por supuesto que va a haber, seguir viendo de exigencia, eh, y todo, y bueno, y no van a exigir pasar, de, de grupo, eh, pero Argentina, bueno, la exigencia, no es solamente pasar del grupo, sino llegar a la final. Mirá vos, y para Argentina, ¿qué es hacer un buen mundial? Como hincha argentino, te lo pregunto, Tigre, ¿es eso hacer un buen mundial, llegar a la final? Bueno, ahí, ahí, en la Argentina, es muy, o sea, estamos, si hablamos, en el comienzo de la nota, de que, llegar a una final, de que, dos finales de Copa América, una final de Copa del Mundo, y de pronto la gente no quedó conforme, entonces, viste, imaginate vos que, estamos, de qué clase de exigencia estamos hablando, viste, entonces, Argentina, en estos momentos, la exigencia argentina, llegar a las, a las finales del mundial, o sea, por lo menos, estar entre los cuatro, que dispute, que dispute la, la final de la Copa del Mundo. Tigre, ¿qué le dirías a Messi, si lo tendrías cara a cara, y te tomás un café con él, ¿qué es lo primero que le dirías a Messi? Bueno, la verdad que no, la verdad que no, no, no he pensado, es una pregunta que me haces ahora, creo que, a él le habrán, le habrá esta pregunta, visto, en líneas generales, es todo lo que, los técnicos, de pronto, llegado el momento, se puedan, se puedan hacer, o le puedan hacer, pero, visto, o sea, que él, por sobre todo las cosas, se sienta, se sienta, a gusto, es un jugador que está acostumbrado a alta exigencia, es un jugador que siempre, permanentemente, viste, que le exige, que está acostumbrado a ganar, así que mucho, mucho más de eso, ¿no? O sea, simplemente ver la posibilidad de que él cada vez se sienta más cómodo, ¿no? Es lo único que le puedo decir, viste, porque, en líneas generales, él está acostumbrado a eso. Te tocó lidiar con jugadores de mucha jerarquía, no lidiar, sino tener diálogo con jugadores de mucha jerarquía, llevarte bien con ellos, digo, ¿se le puede enseñar algo más a los jugadores de mucha jerarquía? Por ejemplo, yo me pongo en el caso de Paolo Guerrero, vos fuiste delantero, en este tiempo, ¿lo mejoraste en algo, Paolo Guerrero? ¿Le hablaste mucho? Digo, ¿se lo puede mejorar un jugador de jerarquía, Tigre? Digo, te lo pregunto puntualmente por lo de Paolo Guerrero, porque vos también fuiste delantero. Y sí, por supuesto, es que yo mismo, el jugador de jerarquía, el jugador de, está acostumbrado a ganar, no quiere dejar de ganar, viste, por historia, por el club, imagínate que, no solo, un jugador, un jugador de Riffle, un jugador del Bacerón, un jugador del Real Madrid, un jugador de equipo grande, por historia, por obligación de la institución, tiene que salir a ganar, entonces, ya cuando, terminan de conseguir algo, van nuevamente por lo mismo, o por otro desafío mayor, o sea, es precisamente por eso, son jugadores grandes, son jugadores de jerarquía, la jerarquía se pone en práctica, permanentemente siempre, viste, ya no puedes ser un jugador de jerarquía, jerarquía para un torneo, y para el otro no, no, viste, la jerarquía se pone en juego siempre, viste. Tigre, ¿qué le dio Gareca al fútbol peruano? Está claro que, estuvo mucho tiempo, sin poder clasificar a un mundial, fueron 69 años, pero, ¿crees que ya está hecho el trabajo, y le dejaste algo al fútbol peruano, que nadie lo va a poder igualar, o que va a ser muy difícil de igualar, quedaste muy bien parado con la gente de Perú, la verdad que te convertiste en un ídolo en estas eliminatorias, después de lograrlo clasificar al mundial, ¿qué crees vos que le diste al fútbol peruano? Bueno, no sé, la verdad que en general no me gusta hablar de mí, viste, porque eso son más que nada opiniones periodísticas, opiniones, viste, en general, de la dirigencia, es incómodo hablar de mí, lo que me gustaría, nada más que se me reconozca o algo, por el, o sea, de todo, en cuanto a la exigencia que se me contrató, en cuanto a que hayan quedado conformes desde el punto de vista, y después los resultados, lógicamente que estamos condicionados por los resultados los técnicos, hay que dar resultados, entonces, en línea general, bueno, más que nada me gustaría que se reconozca o que de pronto la gente que me contrató se haya sentido cómoda desde el punto de vista del profesionalismo, eso es lo que más me importa, ¿Tiene algún otro sueño, Tigre? ¿Sueña con algo más? Digo, después de lo conseguido, digo, pregunto, ¿alguna vez imaginó dirigir un mundial? Si se lo preguntaba un año atrás, ¿lo creía o no? Bueno, por algo, por algo acepté, ya meterme a nivel de selección, ¿no? A nivel de selección, no, no fui solamente, o no, no, no acepté dirigir, para, para ver qué es, o una experiencia, sino para abrir metas, o sea, siempre uno acepta el desafío para conseguir algo, no por el simple hecho de experimentar, o sea, y prepararse, ¿no? Para dirigir una selección hay que prepararse, yo me preparé, o sea, nosotros nos preparamos como cuerpo, como cuerpo técnico, la gente que me acompañó, el profesor Bonillo y el profesor Santín, que fuimos los primeros, después me acompañó Walden, me acompañó un psicólogo que estuve trabajando conmigo, cinco años, Marcelo Márquez, entonces, de acá de Argentina, ¿no? Sí, sí, Roberto Solano y Alfredo Norez, que son dos peruanos que colaboran conmigo allá, pero más allá de todo eso, o sea, me he preparado, por eso acepté el desafío, ¿no? Tigre, fueron muchísimos años de Perú sin un Mundial, vos como técnico de esta selección de Perú, ¿ves preparados a tus jugadores para enfrentarse a un Mundial a las mejores selecciones del mundo? ¿Crees que hay que seguir trabajando, pero que están preparados tus jugadores? Sí, hay que trabajar, hay que prepararse de la mejor manera, eso sin lugar a dudas, la exigencia va a ser mayor que la eliminatoria, así que, y confiar, sí, confío en ellos, creo que estamos preparados para, bueno, por lo menos para ir enfrentando estos rivales, o sea, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Tigre, ¿me escuchás? Sí. Sí, ahí se había cortado la última idea tuya, ¿me estabas hablando, me estabas diciendo? Sí, que lo veo preparado a los jugadores, o sea, la exigencia del Mundial es máxima, lo vamos a exigir al máximo, pero lo veo preparado como para de pronto tener este desafío. ¿Y qué te genera cuando ves jugar al Independiente de Oland, el club del cual te retiraste, ¿qué te generó verlo jugar de esa manera y ser campeón de Sudamérica? Bueno, yo creo que Independiente, creo que siempre se ha caracterizado por, en instancias, en estas instancias, bueno, o sea, salir a florar, una actitud coopera, siempre la ha tenido, y en estos momentos, después de tanto tiempo, yo creo que es un Independiente agresivo, un Independiente que es fiel a su historia, me parece que eso fue, ¿no? Ganó justamente la copa, o sea, o bastante pareja, de todas maneras la ganó bien, así que bien merecido lo tienen. Tigre, se sabe que sos hincha de Vélez, lograste cosas importantísimas como jugador y como técnico, en el mundo Vélez, como está Vélez ahora, la verdad que me imagino que no te debe gustar la situación en la que se encuentra, como creo que ningún hincha, los hinchas tienen todavía esa esperanza quizás de que Gareca vuelva a vestir y a dirigir desde el cuerpo técnico la camiseta de Vélez, ¿qué se le dice a los hinchas que tienen esa ilusión, Gareca? Y no sé, porque muchas veces las coincidencias, ¿viste?, se tienen que dar, no es fácil, ¿no? O sea, no es fácil por el hecho de que de pronto Vélez esté libre, no, que se dé la circunstancia que yo esté sin trabajar, sin trabajar, entonces, todas esas cuestiones se tienen que dar en el momento, indicado, así que muchas veces esas coincidencias, esto que sería a mí gratificante y un honor que de pronto nuevamente Vélez se fijara en mí, así que bueno, hay que esperar y bueno, en este momento lo único que tengo en la cabeza nada más puesta es en lo que es la selección y lo que es el mundial, y desearla a Vélez por supuesto una pronta recuperación, o sea, es una institución grande, es una institución que siempre necesita ampliar los primeros puestos, así que bueno, por supuesto que todo lincha, esto lo mortifica mucho, ¿no? ¿Quién tiene la zona más difícil, ¿argentino o Perú en el mundial, Tigre? Bueno, o sea, eso es algo en la cual no, nosotros por ejemplo vamos a jugar con Croacia e Irlandia, en partidos amistosos de fecha FIFA, que están en la zona de Argentina, en Estados Unidos, ya las dos fechas están en marzo que tenemos, son los dos partidos que concretamos, así que bueno, nos vamos a enfrentar, sabemos que son difíciles, son selecciones que, que bueno, han clasificado al mundial, que tienen muy buenos jugadores, decirte yo cuál es el grupo más difícil, es tan complicado, a veces lo que parece ser, lo que parece ser más accesible, termina complicándose, y a veces lo más complicado a lo mejor se simplifica, entonces, bueno, ambos tenemos otros grupos difíciles, ¿te imaginás en octavos con la Argentina o no? ¿Sabés lo que sería eso? ¿O no? Prefiero, prefiero imaginarme el presente, más que el futuro, ¿viste? O sea, vivo, siempre me he acostumbrado a no proyectarme demasiado largo, sino a tratar de, de ir viendo, qué es lo mejor ahora, y bueno, ahora sé que se viene, sé que por supuesto que, nuestro grupo se enfrenta con el grupo de Argentina, pero a partir de ahí, lo único que primero tenemos que hacer es para clasificar, porque de nada sirve imaginarte algo, sino lograr la clasificación, así que, y aún la clasificación, puede, puede, puede que a lo mejor no nos enfrentemos a Argentina, o sea, es el hecho este de que, uno creo que se debe enfocar en donde tiene que ser, ¿no? Y la última, quiero que la última respuesta se la dediques al hincha de Talleres, con esta pregunta que te hago, ¿Talleres en tu vida fue? Y Talleres en mi vida fue demasiado importante, porque, no solamente, porque conseguí el primer título a nivel de entrenador, que fue el de segunda división, el ascenso a primera, también un título internacional, un equipo, un equipo clave a mi carrera deportiva, lo tengo, lo tengo siempre bien presente, ¿no? Porque, me brindaron, siempre, si bien me costó al principio, después, me fueron brindando su apoyo, hasta momentos que, inclusive, no me ha ido bien, así que, Talleres, uno, creo, mira vos, esos lugares que uno, tiene bien guardado, el afecto, ¿no? El cariño, así que, es un lugar que quiero mucho. ¿Qué cosas viviste en Talleres, que no viviste en ningún otro lado, Tigre? Bueno, en Talleres, no sé si viví, o no viví en otro lado, la etapa de Vélez fue algo, viste, mágica también, por el hecho de, yo era hincha de Vélez, y bueno, todas esas cuestiones de volver a recordar mi infancia, pero, bueno, o sea, una vez que te acepta, es increíble, ¿no? porque, pero, pero, es un reconocimiento increíble, así que, como te dije, o sea, son muy pasionales, son muy, muy fanáticos, muy, Talleres, es, es, es pura pasión, entonces, todas esas cuestiones son difíciles de olvidar, Tigre, no te robamos más tiempo, nos atendiste 35 minutos, cuatro días antes de Nochebuena, donde tranquilamente podrías estar en la playa, descansando, con tu familia, con tus nietos en Córdoba, y nos atendiste a un medio minúsculo del interior, por eso sos buen tipo, por eso tenés esas cosas que hacen diferente a los tipos que son grandes de verdad, y yo siempre digo, a las grandes personas les pasan grandes cosas, y en el caso tuyo no es ninguna excepción, disculpándonos, insistentemente las molestias en este último tiempo, y te deseamos lo mejor, porque te queremos mucho. Bueno, muchas gracias, y no, disculpame vos, por eso que a veces uno no contesta, pero bueno, o sea, no es que uno no quiera, sino que a veces, bueno, algunos compromisos, y algunas, estaba en Lima recién esta semana, llegué, así que bueno, te mando un abrazo, muchas felicidades, un gran abrazo para toda la ciudad, y estamos comunicándonos, cuando ustedes deseen, un abrazo grande. Gracias Tigre, Feliz Nochebuena y Año Nuevo, Gracias, igualmente. Gracias, muy gentil, bueno, que lujo nos dimos muchachos, que lujo nos dimos en Super Deportivo Radio, si había que terminar el año de una manera, era terminarlo así Nacho. Lo veníamos diciendo, se venían grandes cosas en Super Deportivo, la verdad que hemos, has peleado mucho vos, Emi, por esta entrevista, la has podido conseguir, yo creo que, no sé si ha hablado con un medio grande, de la Argentina, creo que con Clarín, creo que con Clarín, me parece que ha tenido pocas entrevistas, que nos atienda, la verdad que, que habla muy bien de él, y que es sin duda gratificante, para este cierre de año, excelente. Si había que cerrar Super Deportivo de una manera, Nacho, era cerrarlo así, ¿eh? Sí, yo creo que sí, lo veníamos hablando hace... Para mí fue el técnico de Sudamérica, ¿eh? Sí, si te acordás vos, después del día de la clasificación de Perú, yo, eh, lo hablamos y dijimos, sería un cierre espectacular de años, y podemos cerrar con una entrevista de Gareca, la verdad que, el teléfono, imaginábamos que estaba colapsado, pero finalmente, no, nos ha podido atender, y hemos tenido una linda charla, de 35 minutos, donde, nos brindó, 35 minutos excesos, que dijo muchísimo... Cuando algo, cuando si algo no es difícil, es porque algo no está bien, ¿no? Y qué definición de la vida tira Gareca también, ¿no? Sí, sí, sin duda. Un monstruo el Tigre. Bueno, Nachito, eh, gran programa de miércoles, gran programa de miércoles, creo que había que hacer el programa con el Tigre y Gareca. Sí, sí. Me parece que era el Tigre el indicado para hacerlo en Super Deportivo, indudablemente muy contentos, se cierra un año maravilloso, de los más lindos, de los más lindos que tiene Super Deportivo, un testimonio memorable, y la verdad que nos llena de placer, hacerlo con usted también, y que esto, indudablemente, no nos quite las ganas, no nos quite las ganas, no nos quite las ganas, más allá de los palos en la rueda, y todo lo que alguna gente vino haciendo para que esto, o que esta radio llegue a su fin, en un par de días. que esto no nos quite las ganas. Bueno, a mí particularmente no me queda más que agradecerte, la verdad que ha sido un año para mí magnífico, sabes muy bien lo que me gusta esto, lo que me apasiona, te agradezco muchísimo por la oportunidad, sos una gran persona, y la verdad que charlas como esta, a los 17 años, me las imaginé de chiquito, y las estoy poniendo a tener, tengo números de teléfono, he dado los míos en mi celular, que eso también es gracias a vos, y la verdad que... Usted me da consejos de otro lado. Que es muy lindo, y te agradezco muchísimo, voy a estar siempre muy agradecido. Vamos a seguir en contacto, Nacho, vamos a seguir en contacto, porque esto recién empieza para usted, y a nosotros nos queda todavía mucho por recorrer, y en conjunto, las cosas que se hacen en conjunto, siempre se disfrutan más, no se olvide nunca de eso, y es algo que ha aprendido este último año, tiene otro valor, y lo hemos dicho muchísimas veces. Nacho, pausa, espacio publicitario, casi 40 minutos de este bloque, inolvidable para cerrar este año de Super Deportivo. Pausa Nachito, venimos en un ratito, y buscamos el cierre, ¿le parece? Nos vemos en un rato. Vale, pausa y venimos en Super Deportivo Radio, señoras y señores, para seguir hablando de deportes, después de tener al, creo yo, uno de los técnicos más importantes de este año, como fue Ricardo, el Tigre, Gareca. Pausa y venimos, dale. ¡Vale! ¡Vale!